En Medio Oriente, es preocupante la situación de los familiares de los rebeldes cubos. Buenos días, el señor Guillermo Torres, de parte de Camila Matiz. El señor Torres no se encuentra, pero le puedo ayudar en algo. Solo vine a dejarle esto. Con mucho gusto, yo se lo entrego. Gracias. ¿Camila? No me puedo creer. ¿Te acuerdas de mí? Vas a tener que ser más específico. ¿Cuándo estuvimos saliendo? Bueno, nuestra relación nunca llegó al plano sentimental. Eso no me ayuda mucho porque mis relaciones nunca llegan al plano sentimental. El físico no pasa. Jerónimo Acosta. ¡Jerónimo! ¡Ay, Jerónimo! ¿Cómo estás? Bien, bien, tú bien. ¿Y Lucía? Bien, Lucía bien. Se casó y tengo cuatro sobrinos. Ay, tu hermana está loca. Piensa formar un equipo de básquet. Es una ingrata. Nunca me volvió a llamar después de la universidad. ¿Y tú qué haces aquí? Aquí trabajo. ¿Y tienes planes para almorzar? Sí, que sea barato. Te propongo algo mejor. ¿Qué tal si vas a almorzar conmigo y nos ponemos el día? Perfecto. Yo no me puedo negar un almuerzo gratis. Entonces, vamos. Vamos. ¿Y hace cuánto tiempo que no nos veíamos? ¿12, 13 años? Sí, yo creo que sí. Yo tenía como 22 y tú tenías... Unos pocos más. Cuando iba a la universidad con tu hermana, tú eras un mocoso insoportable. Tú y mi exmujer se llevarían de maravilla. ¿Y tuviste hijos? Sí, uno. Martín. ¿Y tú? No, yo decidí esperar y cuando quise tenerlos, mis ovarios no quisieron cooperar. ¿Tienes una buena relación con Martín? Sí, sí, yo creo que sí. Mira, irónicamente, desde que él se enteró que yo no era un superhéroe y que no tenía superpoderes, superpoderes, nos unió más, aunque fuera la dolorosa verdad de la vida. Y hablando de verdades dolorosas, ¿tú serías capaz de decirle una verdad dolorosa a un amigo o callarías por no hacerlo sufrir? No sé, dependiendo de la verdad. ¿Una que le cambiaría la vida? ¿Para bien o para mal? Supongamos que no se puede saber. No me gustaría estar en tu situación. Es que la situación en que estoy ahora es peor porque ya abrí la boca. Le dije a una amiga que su marido le está poniendo los cuernos. ¿Contigo? Oye, no seas ridículo. Lo que pasa es que yo pensé que si estuviera en su pellejo, también me hubiera gustado enterarme, ¿no? ¿Y qué pasó? Mi amiga decidió quedarse con su marido, sacarse los cuernos de encima y permanecer unidos para siempre. Gracias por su sintonía. Esta es nuestra voz. Y mientras vuelven a escucharla, piensen en mí. ¡Córtala! ¡Córtala! ¡Valeria! ¡Valeria! ¿Qué dijiste? ¿Piensen en mí? Sí. ¿Y yo qué? ¿Y Jerónimo? Además, a la gente le gusta el eslogan, su voz es nuestra voz. Guillermo, mira, no te preocupes. Si la gente se empieza a amontonar en la entrada de la emisora a protestar, regresamos a tu eslogan. He seguido investigando la fusión de los bancos. No me vayas a matar, Guillermo, pero la única opción que me queda es entrevistar a Mendoza, parármela en los callos y apretarle el pie hasta que grite. No. ¿Esto fue lo que te dejó Camila Matiz? Sí. ¿La conoces? Sí, hace mucho tiempo que no la veía. Una invitación. Ajá. A una de esas fiestas a las que invita todo el mundo. No creo que vaya. No me extrañaría que parte de todo el mundo fuera precisamente el abogado Mendoza. ¿Te das cuenta por qué no podemos meternos con gente como él? No, al contrario. Tú deberías de ir y aprovechar para hacerle algunas preguntas. Ni loco. ¿Estás segurísimo que Enrique Mendoza va a estar en esta fiesta? Es bastante posible. Tengo entendido que es el esposo de una de sus mejores amigas. No. Ni se te ocurra, Jerónimo, ¿me oíste? Ni se te ocurra. No te preocupes. Yo ni siquiera estoy invitado. Sara, no estoy para nadie. Camila, ¿eres tú? ¿Pero qué te pasó? Tengo que conseguirme una empleada que no sea sorda. ¿Cómo entraste? Le dije a Sara que soy tu hermano menor, que estoy llegando de la guerra. ¿Estoy en un mal momento? No. En cuanto te vayas me aviento por la ventana. Hoy mismo Sara se queda sin empleo. ¿Y qué te trae a estas horas tan inoportunas? Vengo a que me invites a la fiesta que vas a dar hoy en la noche. Me enteré porque tuviste la decencia de invitar a Guillermo y a mí no. Es que hasta cuando te vi no me acordaba que existías. Además me dijiste que las reuniones sociales las odias. Sí, sí, las odio. Pero según tengo entendido, uno de tus invitados es Enrique Mendoza. Sí, ¿y? Estoy haciendo una crónica y quiero entrevistarlo. Le he estado llamando, pero en el buffet no me lo comunican. ¿Me invitas? Para que lo molestes, no. ¿Piensas quedarte ahí? No tengo nada que hacer el resto del día. Y créeme, soy muy paciente. ¿Qué es ese menjurje que tienes en la cara, eh? Ningún menjurje. Tiene vitamina A, vitamina B, vitamina C, elastina, colágeno y bioceral. No me digas que no conoces las mascarillas. ¿Por qué estuviste casado? Y bueno, pero cuando me separé de Silvia tenía 27. Nunca usé una de esas cosas. ¿Te divorciaste de una mujer? ¿Y ahora con quién sales? ¿Con una de 12? No, con tres de 24. ¿No está mal? No, bueno, pero tampoco está bien. Así es que, ¿quieres fastidiar a Enrique Mendoza? Solo son unas preguntas, pero... Pero sí, puede que le molesten. ¿Y que le hagan daño? Eso depende de sus respuestas. Está bien. Estás invitado. Su esposa es amiga mía, él no. Así es que tienes permiso para hacerlo sufrir. Gracias. Puede que la vida hoy me cambie. ¿Y todo? Gracias, Enrique Mendoza. Gracias. Gracias. Bueno, Jerónimo. Para ser un pobre hombre separado que no tiene quien le planche las camisas... No te ves tan mal. ¿Lista? Sí. Gracias por tu preocupación por Mariana. Y espero que los hombres que me miren hoy envidien la esposa que tienes. Bueno, espero que te guste este cóctel porque yo misma lo hice. Que disfruten. ¿Todo bien? Sí, estoy bien. Ay, qué bueno. ¿Todo bien? Ahora te traen otro. ¿Todo bien aquí? Sí. Hola. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien. Muchas gracias. Permiso. Elena. Amiga. ¿Cómo estás? Hola. Hola, Gerardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Víctor y Enrique no vienen con ustedes? Yo hablé con ella ayer, yo hablé con ella ayer y me confirmaron. A ver, mi amor, te puedes comer toda la bandeja. Es una orden. ¿Ayer? ¿Ayer? Permiso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Tú? ¿Tú? Bien. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Siempre y cuando sea sobre mi vida sexual, sí. Lo demás es privado. ¿De dónde sacaste esta corbata? Ah, esta me la regaló mi hijo con una tarjeta enorme que decía para el mejor papá del mundo. Incluido este y el extraterrestre. Ni modo, vas a tener la que usar de por vida. Oye, ¿y Mendoza ya llegó? No demoran en llegar y deja de salivar que es de mal gusto. ¿Sí? Sí, mamá. Venga, te quiero presentar a alguien. Les quiero presentar a un viejo amigo, Jerónimo Acosta. Encantada. Yo soy Elena. ¿Mi esposo, Gerardo? Mucho gusto. Gerardo Cárdenas, un placer. Mucho gusto. Ahora sí me van a decir qué es lo que tanto murmuraban. Estábamos hablando de ti. Estaba tratando de hacer que Elena confesara que edad tenías, pero... Tiene 47. Fue compañera de mi hermana en la universidad y eso es lo que tiene mi hermana. ¿47 años? ¿En serio, Camila? Si te consideras amigo mío, vas a tener que bajar la voz. Y tú ya no eres amigo mío. Cuando tu hermana entraba a primero de bachillerato, yo estaba en segunda de primaria. ¡Era broma! Mi hermana solo tiene 38. Su hermana y yo éramos las más grandes amigas. Sí, y si no me equivoco, mi hermana es mayor que tú. Muchísimo mayor que yo. ¿Verdad? Solo que repitió muchas veces. Con su permiso. Sí. Y bien, Jerónimo, ¿a qué se dedica? Yo soy periodista. Trabajo en la radio. ¿Eh? Sí. Uy, qué interesante. No, no, no tanto. Con lo que me pagan no me puedo comprar una corbata nueva. Soy periodista de la vieja guardia. Hago crónica, investigación. Me gusta mucho la denuncia social. Pero, bueno, ninguna de esas pagan muy bien. Ahorita, por ejemplo, estoy haciendo... Estoy detrás de una entrevista muy importante que... Que puede costarme el puesto. Qué inteligente, ¿no? Bueno, ¿y a quién es que quiere entrevistar? A un abogado que está llevando una fusión muy importante. De dos bancos. Que, según tengo entendido, va a dejar a 900 personas sin empleo. Enrique Mendoza. Exacto. Sí. Pero pierde su tiempo, señora Costa. A Enrique no le gusta dar entrevistas de trabajo. Y mucho menos en una reunión social. Bueno, pero... No pierdo nada intentándolo, ¿no? Ya estoy aquí de corbata y todo.